Le llamo por el anuncio del piso. ¿Aún está libre, señora? Mackenzie. Andrew Mackenzie. Soy abogado. Sí, es un apellido escocés. Pero en realidad no soy escocés, soy jamaicano. ¿Negro? Sí, eso significa que soy negro. ¿Cómo dice? Sí, soy muy negro. Negrísimo. Bien, me instalaré mañana. ¿Si te parece bien? Bien. Espera, 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 espera. ¡Dabney! ¡Dabney! Es increíble. Arriba hay un hombre negro. ¿Cree que a lo mejor es Dios? Eso no tiene gracia. Lo siento, es el señor Mackenzie. Compartimos el piso. ¡Son un par de negros repugnantes! Adelante, vengate con tus amigos. ¿Amigos? Nunca hemos sido amigos, muchacho. Nunca he sido lo bastante negro para ti. De ahora en adelante seré negro como el carbón. No es todo. No hay anhelo como el negro, los pies aquí. Gracias. Gracias.